Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sala de Ensayo. Acá estamos como siempre, semana tras semana, por todas las señales que siempre comentamos. Telecentro, Televisión Digital Abierta y Cablevisión para Zona Sur, además de la Internet. Pueden también estar en contacto a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran Sala de Ensayo TV, es nuestra fanpage. Y también tenemos un Twitter que es arroba Sala de Ensayo TV. Hoy tenemos de todo, Industria Nacional, Microcosmos, documental de los braces, de los caños, de los metales. Y bueno, para meternos de lleno, te comentamos que en nuestra fanpage y en nuestros sitios de redes sociales hacemos concursos ayudamente y esta banda participó de uno de ellos y llegó a la final. Logró mantenerse durante todo el concurso con una cantidad de votos súper bien. Y bueno, 2-3-3 es la ganadora del ranking Sala, así que vamos a ver la noche. Nosotros somos 2-3-3, Germán en la guitarra, Guido en el teclado, Nacho en el bajo y Nico en la batería, cuatro cantantes. Tuvimos la suerte de ganar un concurso online que hicieron, con unas fotos y acá estamos. Básicamente este año lo que encaramos es un laburo muy puertas adentro. Estamos preproduciendo lo que va a ser nuestro segundo disco, demiando todos los temas. Y dedicamos todo el año a eso, con fechas eventuales, pero poniendo nuestra energía en la creación más que nada. Y lo que sale, vamos y tocamos. Y en el medio de toda esta experiencia de preproducción, bueno, apareció la oportunidad de grabar un simple de dos temas que estamos próximos a lanzar, que lo grabamos con la producción de Nico Calwil y Cirilo Fernández, que son dos capos. Se acortó el tema, al estribillo también se acortó un poco, y la diferencia es que lo grabamos en el pie, que es un estudio bastante pro, está muy bueno. Nosotros siempre produjimos nuestras propias cosas, así que fue interesante también. Estamos muy contentos por el resultado, porque hace dos o tres días lo pudimos escuchar terminado y nos gustó mucho. Pedimos una vuelta de tuerca porque apuntamos a que fuera más directo, ¿no? Entonces, de hecho dura casi un minuto menos, creo que un minuto menos. Y bueno, la verdad que con el trabajo de los dos productores consideramos que ganó mucho, porque dijo lo mismo el tema, tal vez un poco mejor en menos tiempo. Entonces creo que eso hace ganar, ¿no? Cuando algo es más contundente. Y siempre una mirada ajena de gente que la tiene clara, está bueno, está bueno tomarla. O sea, es una experiencia. La verdad que esta última etapa con estos dos temas y esta producción que estamos lanzando ahora, fue una re buena experiencia. Sentís que hay mucho todavía por aprender, por explorar, que esto no tiene techo y que siempre uno tiene que estar actualizándose. Y también aportar esos conocimientos que quizá no los teníamos tan claros, de gente que viene grabando con muchas bandas y con muchos proyectos. Bueno, hay todo un tema con las bandas Under, que independientemente del estilo que hagan, yo creo que todas estamos en lo mismo. Under es sinónimo de alguien no conocido que lo está peleando, pero todos queremos lo mismo, que nuestra música llegue a la mayor cantidad de gente posible. Duramos mucho en el trabajo, me parece que siempre las diferencias que encontramos con respecto al primer disco es que estamos trabajando prácticamente sabiendo lo que queremos, que eso es algo que con el primer disco es algo más desprolijo. Nos pareció que si bien cerramos un montón de ideas, ahora estamos enfocando con una visión y un objetivo las cosas que antes no estaban. Los cuatro componemos y aportamos canciones y todos somos parte también de la canción del otro, o sea, entonces estamos haciendo un producto que nos representa al 100% y confiamos no solo en nuestras convicciones, sino en las de los otros integrantes, en que eso es algo que a la gente le puede gustar, le puede llegar, le puede dar algo nuevo. Nos anotamos en el concurso de Ivy Road, tenés que meterte en la página Camino de Ivy Road, este, bueno, la nuestra es Camino de Ivy Road, barra 233, con letra, y bueno, ahí votás y el premio de eso, uno de los premios es ir a Ivy Road y grabar un disco. Nuestra página www.233.com.ar tienen todo el disco para descargar, con el arte de tapa y con todo lo que es la presentación, además de poder conseguirlo en nuestros recitales, obviamente en formato físico tenemos nuestro disco, y ahí probablemente, bueno, también se van a enterar de las fechas y van a poder descargar esto nuevo que estamos por editar y ver todo lo que hacemos en un solo portal. Así que los invitamos a todos a que le den una oportunidad 233. Pasó 233 por sala de ensayo, no te olvides de chequear nuestras redes sociales, que ahí hay un montón de concursos, después del corte hay mucho más.